¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo. El día de hoy, como pueden ver en el título, vamos a hacer el reto de delíneate con hilo. Este es un reto que se está volviendo viral. Creo que comenzó en lo que es Instagram. Y pues el canal de Jackie Brittrice y yo vamos a hacer este reto. Ella y yo, como saben, teníamos colaboraciones los martes y literalmente nuestros colaborativos se han terminado. Pero ella y yo queremos seguir haciendo colaboraciones juntas y queremos hacer como un video al mes que sea un reto. Las invito a que en el canal de ella y en mi canal nos dejen retos en los comentarios para ver cuál es el reto que vamos a hacer el próximo mes. Obviamente no podemos hacer un reto juntas. Ella y yo vivimos en el mismo estado, pero la diferencia de donde ella vive a donde yo vivo es muy grande. Así que pues literalmente algo juntas no lo podemos hacer. Pero pues déjenos así retos que vean en Instagram que se estén volviendo medio famosos o que estén de moda o algo que podamos hacer divertido en relación a lo que es el maquillaje para que nosotras pues nos pongamos las pilas y el próximo mes les traigamos un reto más. Así que en la cajita de información te voy a dejar el link directo hacia el canal de Jackie Buritriz para que pases y veas cómo es que a ella le va a ir en este reto. Como pueden ver yo no traigo ni mis pestañas ni aún traigo mi delineado. Así que pues bueno, vamos a comenzar con este reto de delíneate con hilo. Bueno, ahora sí que lo mío va a ser un reto porque simplemente yo tengo este hilo que es muy muy delgado. Estaba buscando otro que estuviera un poquito más grueso, pero pues no pude encontrar, no tengo. Así que como pueden ver, miren, está el normal, el delgadito. Voy a cortar una tira. Y se supone que lo que tienes que hacer es ponerle delineador líquido por aquí y a tratar de hacer lo que es la puntita bien hecha, o sea, la colita. ¿Cómo le dicen? La colita de gato. No, la colita de gato. Ay, yo no sé. Hacer bien lo que es este, el la... Pues el piquito, pues el piquito que se me fue el nombre ahorita. Y de delineador voy a utilizar este que es de la marca Natura, no, Naturone, que pues ya saben que me encanta. Aquí tengo un botecito para que no se me vaya a caer el delineador y haga un cochinero yo. Pues se supone que esto es lo que tienes que hacer, ponerle... Ay, a ver si no me queda todo chueco porque tiene como que hilitos que se le sale. Creo que lo hice muy largo. Entonces el reto nada más es hacer la línea aquí. A ver, aquí vamos, aquí vamos. Creo que lo hice muy larga. Y pues ahora tenemos que hacer del otro lado. Un poquito el ojo. Pero miren, sí queda bien. Ándale. Oh, wow, miren. Ahora simplemente voy a rellenar lo que es aquí. Se supone que es para las personas que no se saben hacer bien el delineado para que les quede bien parejito. Queda demasiado bien hecho. Ahora nada más lo vamos a rellenar y tratar de que no nos quede todo chueco a la hora de poner la línea que me faltó aquí. Uy, sí me quedó chueco. Ahí quedó, miren qué bonito se ve. Ahora el reto más grande va a ser que me quede este ojo igual. Sí, que de verdad que es muy fácil. Le vamos a ponerla en la misma línea que hicimos, que no nos quede más grande. Ay, 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 ahora sí. Ahora sí. Sacar más o menos que nos quede igual. Aquí vamos. Ay, no, me quedó muy larga. Creo que me quedó más larga. Ahora que ya lo anoté que hay que cerrar un poquito el ojo. Oh, 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 oh. Ahí me quedó muchísimo mejor la línea. A ver, ahora vamos a rellenar esto. Creo que no me quedó tan mal. No, me quedó bien diferente. Definitivamente pues no pasé el reto. Creo que si le bajo un poquitito de aquí voy a tratar de quitarle un poquito. Ah, me cayó el rímel. Digo, el delineador. Me quitarle un poquitito de aquí. Ay, no. No, ya me lo acabé de echar a perder. Obviamente como vieron en este lado me quedó más largo que en este. Ahorita ya como pude lo acomodé. Para hacer la primera vez creo que me fue muy mal. Porque no le supe sacar la distancia entre cuál largo era. Porque sí es más fácil mover el hilo y tratar de hacer como la colita un poquito chiquitita. E irla alargando un poquito más. Eso de que te queden las líneas perfectas. Híjole, te va súper bien. Así que si estás comenzando a hacer esto del delineado. Puede que esta opción te llegue a funcionar demasiado, demasiado bien. Creo que también lo que fue el delineador así en líquido me ayudó muchísimo. Porque no seca tan rápido y te deja trabajar perfectamente bien. Eso también creo que ayudó muchísimo. Y pues sí chicas, este fue el reto del mes con el canal de Jackie Britrice. Recuerden dejarnos sus comentarios en la cajita de información. Y decirnos cuál reto quieren que hagamos el próximo mes. Las quiero muchísimo. Cuídense mucho. Muchísimas gracias que ya somos 17 mil. Gracias, gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye. No olviden seguirme en mis redes sociales tampoco.